Gonzalo Castillo se estrena en el campo de la estrategia y táctica política y lo hace a un nivel tal que acaba de sorprender a Danilo Medina. Señores, el audio que se filtró de Danilo es un asunto muy complejo y literalmente acaba de cambiar el panorama político en República Dominicana. Lo compromete no solo a él, sino incluso a Luis Abinader, al PRM y a Miriam Germán. Pero en medio de todas estas conclusiones escandalosas a las que llegaremos en el análisis de hoy, hay una revelación que haremos que es vital para entender lo que está ocurriendo este segundo en el panorama político, sobre todo en el PLD. Y entre Gonzalo y Danilo y un punto de conexión con la magistrada Miriam Germán. Esto no es House of Cards o Juego de Tronos, es simplemente la política de República Dominicana. Así que quédate con nosotros que vamos a desnudar lo que en las noticias a través de eufemismos se suele vestir de gala. Hay mucha gente que aún no acepta el hecho de que la relación de Danilo Medina y Gonzalo Castillo está hecha añicos. A este segundo no existe un punto de entendimiento entre los antiguos socios. Recordemos que primero fue el tema de que Gonzalo Castillo se sintió solo y abandonado. Vio a su mentor salir tres, cuatro días antes de culminar la campaña a hacer proselitismo a favor de su discípulo. Pero peor que eso fue que cuando Gonzalo va a recriminar eso, se encuentra con un Danilo Medina que le dice que el asunto no prendió, no caminó por su culpa. Por el pobre desenvolvimiento que tuvo Gonzalo frente al micrófono y por el tema del penco. A mente que obviamente quien dijo penco por primera vez a nivel público fue el mismo Danilo Medina. A lo que Gonzalo luego de tragar amargo, no, le responde, pero fuiste tú el que me metió en eso. Y tengo otra versión que me resisto a creer que dice que luego de eso se armó una tremenda discusión entre ambos. Pero encima de todo eso, de ver cómo su mentor le echa la culpa a él, hay algo que ocurrió después de culminar la campaña. Ya cuando Luis Abinader era ya el presidente electo y todo eso. Algo que vincula a José Ramón Peralta. Y esa revelación es vital para que se entienda la situación que se está dando en el PLD a este segundo. Pero dicha revelación la haré un poco más adelante en este análisis. Ya había dicho en un análisis anterior que ese audio lo había filtrado Gonzalo Castillo. Pero no expliqué a complejidad por qué Gonzalo Castillo se veía políticamente motivado a hacer eso. Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la figura pública que en este proceso de cero impunidad y de lucha contra la corrupción se entiende que es el primero que tiene que caer? Oh, no es Danilo Medina. Todo el mundo está hablando de Gonzalo Castillo. Incluso se sabe que el expediente que tiene la magistrada procuradora Miriam Germán es el del hormigón asfáltico que lleva como protagonista a Gonzalo Castillo. Gonzalo lo sabe, pero también sabe que Danilo está empecinado en ser candidato en el año 2024. Y el sentido común de Gonzalo Castillo le dice a él que una ecuación en la cual Danilo Medina sea candidato presidencial del PLD en el 2024 sin que no haya ningún PLDista preso es enteramente incompatible. Para que se dé eso, alguien tiene que verse sacrificado. Y Gonzalo Castillo siente internamente que él es quien lleva la cabeza que va a rodar. O sea, él siente en su foro interno que él es ese sacrificado. Y eso obviamente siembra algo más poderoso que la misma duda, la incertidumbre total. Entonces, Gonzalo sabe o ha visto en el pasado cómo Danilo Medina ha sacrificado a otros elementos del partido. Quizás el más reciente caso fue el de Domingo Contreras. En su foro interno, Gonzalo Castillo sabe que Danilo tiene la resolución para sacrificar a quien sea con tal de que eso lo lleve a la tierra prometida. Que en este caso es ser candidato del PLD en el año 2024. Entonces, Gonzalo Castillo se pone a pensar. Tiene que hacer una jugada que simplemente revierta las cosas. Y aquí es donde digo, señores, que ese audio lo cambia todo. Cuando ese audio llegó a las manos de Gonzalo Castillo, Gonzalo, por más penco que haya sido, simplemente dijo, bingo, lo tengo, lo agarré. Señores, estamos hablando de un audio en el cual Danilo Medina se autoincrimina. Y se autoincrimina en un tema que involucra no solo a estamentos de justicia convencionales, como, qué sé yo, los tribunales. No, no, no. Involucra al Tribunal Superior Electoral. Involucra a la Junta Central Electoral. ¿Y a qué me refiero? Oh, a cuando Danilo Medina dice esto. O es verdad o es mentira. Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña, porque los compañeros no querían moverse si no había la víctima. La campaña más cara de la historia del país fue un corte de Cataluña. Pero Ramón, que trabajó un poquito en ese sábado, lo que nos contó a nosotros esta campaña. Señores, acabamos de escuchar a Danilo Medina decir que el PLD montó históricamente, de manera reciente, la campaña más cara. La campaña más cara. Pero, ¿cómo así que es la más cara? Porque tú tienes una cantidad de recursos limitados que te da la Junta Central Electoral. Tú tienes una declaración de aportes a la Junta Central. Vamos a comparar eso con los demás partidos. Ok, tanto, tanto, tanto. La campaña más cara. Entonces, cuando usted comienza a investigar eso, no muy lejos se dará cuenta de que cuando él dice se montó la campaña más cara, se está refiriendo al uso de los recursos del Estado. Pero también se autoincrimina cuando habla del manejo de la colocación de personas en el Estado. Danilo Medina admite que colocaba familias enteras. Pero también Danilo Medina cuando dice nadie se movía si no había dinero, está hablando entonces de un elemento que en términos electorales está prohibido, que es la compra de conciencias. O sea, en ese audio Danilo Medina es simplemente un catálogo de autoincriminación. Y se revela de manera fáctica que su relación con Gonzalo está enteramente deteriorada. Porque en ningún momento de ese audio él se refiere a Gonzalo. Lo niega, lo omite, tal como omite el nombre de Leonel Fernández en aquel discurso que hizo dos o tres días antes de culminar la campaña. Una semana antes de culminar la campaña en el cual habló de una tercera fuerza. Pero oígame compadre, diga, tenga la decencia de decir Leonel Fernández. No diga una tercera fuerza que salió, no, 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 Leonel Fernández. O sea, él lo omitió, lo omitió porque estaba resentido. De la misma forma que está resentido con Gonzalo. Porque Gonzalo no ha querido aceptar la culpa que Danilo le echó. De la misma forma que Danilo le echó la culpa a las bases del PLD. En vez de admitir que simplemente su estrategia no funcionó porque era una estrategia estúpida. Que solamente la ambición de poder le podía llevar a él a verla como algo brillante y genial. Les había prometido que les iba a revelar algo determinante en todo este relato político de nuestro país. Señores, el punto de no retorno de la relación de Gonzalo Castillo y Danilo Medina fue cuando, o se dio cuando un día, Gonzalo Castillo, chequeando documentos, no, ya después de pasar a la campaña y siendo Luis Abinader el presidente electo, se encuentra con una de las tantas encuestas que le habían hecho llegar a él. Solo que esa encuesta era directa de Danilo Medina. Bueno, él abre la encuesta y ve, obviamente, se percata de que se corresponde a una copia, entre comillas, de las encuestas que ya él tenía o que le habían hecho llegar. Pero se percata de que los números de esas encuestas o encuestas no se corresponde con los números y estadísticas que tenían las de él. En donde él salía, y esta es la revelación, él salía solo con 5, 6 o 7 puntos detrás. Pero en esa encuesta que él tenía frente a sí en ese momento, se veía claramente que él estaba 18 puntos detrás o debajo de Luis Abinader. Señores, en pocas palabras, Gonzalo Castillo descubrió que durante toda la campaña Danilo Medina lo había estado engañando con los números de las encuestas y haciéndole entender que su desventaja en torno a Abinader no era abismal y que se podía volver de atrás, tal como lo hizo Danilo en el 2012 con Hipólito Medina. Cuando este señor, es decir, Gonzalo Castillo, tuvo esa prueba en frente de sí, que no se lo contó nadie, sino que fue un documento que él vio con sus propios ojos, se percató, descubrió que no solo Danilo le había echado la culpa de la derrota, sino que ahora lo había estado engañando todo este tiempo. Yo quiero que usted se ponga, por un segundo, independientemente de que sea de su empatía o no, en la piel de Gonzalo Castillo. ¿Cómo tú te sientes cuando un socio tuyo te ha engañado y tú lo descubres? ¿Cómo tú te sientes cuando tu mujer te ha sido infiel y tú lo descubres? ¿O cómo tu mujer te sientes cuando tu esposo o pareja sentimental te ha sido infiel o te ha mentido? ¿Cómo te sientes? Algo similar debió haber sentido Gonzalo Castillo cuando se enteró que su socio, mentor y amigo lo había engañado de esa forma. Danilo Medina se ha incriminado y lo inteligente de Gonzalo ha sido filtrar ese audio a la opinión pública para propiciar que en términos judiciales el elemento a seguir ahora no sea él, no, sino Danilo Medina con esa autoincriminación. Y cuando dije que este audio tenía la capacidad de desnudar al PRM y ver qué tan cierta es la lucha contra la corrupción del gobierno pasado e involucré a Miriam Germán porque, caramba, ahí está un audio en donde se revelan cosas que si el PRM en verdad quiere, dije PRM, no PRD, quiere, digamos, actuar y darse a la impunidad, pues miren, ahí Danilo Medina se acaba de autoinculpar. Y a Miriam Germán, qué tan genuina es esa lucha y qué tanta libertad hay, ya ella tiene ahí un indicio para ir directamente contra Danilo. Ya no se trata de acorralar a Gonzalo para que Gonzalo suelte y exponga a Danilo, porque Danilo mismo no se ha comprometido en un audio que ha filtrado Gonzalo Castillo. Y lo genial en la filtración del audio fue el cálculo que hizo Gonzalo Castillo, de que él mismo, en función de las cosas que revelaba allí Danilo Medina, tenía la capacidad de comprometerlo judicialmente. Por lo tanto, las cosas cambiaban. El orden se invertía. Ya teniendo a un Danilo Medina confeso, no era necesario acorralar a Gonzalo Castillo, porque ya a través de ese bendito audio se podía ir directamente a la cabeza de Danilo Medina. La magistrada, miren Germán, tiene ahora un elemento fáctico con el cual decir, no, mira, ¿sabes qué? Suelta a Gonzalo en banda, que ya tenemos al otro. Ya tenemos al bucho de San Juan en bandeja de plata. Ese cálculo de Gonzalo es lo que lo hace estrenar su cerebro en el campo de la estrategia, la táctica y la batalla política. Señores, creo que definitivamente Gonzalo Castillo, con dos o tres ideas más así, tenemos que olvidarnos de Gonzalo el Penco. Porque el hombre acaba de estrenar el cerebro y lo ha hecho de una forma tan, digamos, tan dura, tan contundente que ha comprometido la cabeza misma del bucho de San Juan. ¡Increíble! Olvidémonos del Penco. Gonzalo ha estrenado su cerebro.